Muy buenas, bienvenidos, esta vez os presento a Caixa de Recreativa. Empezamos por los gritos de guerra, voces en castellano. El baile. Los auto-attacks y los golpes críticos, ya que es un personaje dependiente de estos. Las habilidades, la Q, la W, la E. Y la R. El recall o la recuperación. Y la muerte. Este último partado es una opinión puramente personal y no debe ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra. Al igual que con la skin de Kaylin, me gustan las recreativas, es que no tengo mucho más que decir. Además, las demás skins de Caixa nunca me han llamado la atención. Y aunque ésta tampoco lo haga, es recreativa. Esto no tengo más que decir.